El presidente habló hace pocos minutos y dijo que va a mandar un veto para esa ley. ¿Pero qué nos asegura a nosotros que la acepten? No se puede confiar, porque si ya una vez no se pusieron de acuerdo, ¿quién puede creer esto? Mentira, todo esto es mentira, mentira, yo no creo, yo no soy tonta, ya no somos tontos, los chilenos ya no somos tontos, están mintiendo, hablan puras mentiras. No sé lo que quieren, y ya tampoco yo no creo en nada, porque como le digo, yo esta enfermedad, si fuera tan mortal como le dicen, no deberíamos estar en la calle como estamos en estos momentos. De poco sirvió el anuncio del veto presidencial que postergaba el pago de los permisos de circulación. Las largas filas que se vieron en varias comunas del país no disminuyeron, y este miércoles se repitieron en algunos lugares. El argumento que más se escuchó, desconfianza ante las autoridades. Porque uno no tiene idea qué va a pasar mañana. Una crisis de credibilidad que según los expertos se entiende por varios motivos, y en este caso específico por la contradicción entre alcaldes, parlamentarios y el propio gobierno. A pesar de que la autoridad les dice, el error cometido lo terminan pagando los ciudadanos. Credibilidad es un bien escaso, hay que cuidarlo, y la ciudadanía necesita una autoridad creíble. Crisis de credibilidad que preocupa a los especialistas de cara a una pandemia que se proyecta varios meses. Creo que este es un momento en que tenemos que poner en pausa la sospecha, la desconfianza sistemática. Tenemos que invertir en confianza, y a veces agachar el moño y disponernos a obedecer. Aunque no tengamos muy claras las razones, aunque tengamos además desconfianza en las autoridades, aunque no nos gusten, aunque nos caigan mal. Las autoridades reconocen el problema, aunque en el día después de la postergación del pago de los permisos de circulación, las recriminaciones continuaban. Esto pasa cuando se legisla con buenas intenciones, pero con mala técnica. El presidente decidió actuar, nos habría gustado que actuar antes para evitar sobre todo las aglomeraciones que se produjeron. Acá es muy importante mejorar la coordinación entre las dos ramas del Congreso Nacional y el Ejecutivo. Cuando se hacen anuncios, como fue el de última hora respecto al permiso de circulación, y no se hizo para decirle a la ciudadanía, mire, quédense en la casa, esto va a ocurrir así, sino que lo que se hace es mandarle el mensaje al Congreso que lo hizo mal, evidentemente entonces la gente sigue intentando resolver. Un episodio que más allá de las contradicciones entre autoridades, dejó de manifiesto que la crisis de credibilidad de las instituciones puede ser aún más riesgosa en tiempos de pandemia. La temperatura...